Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Su gusto estar con usted esta mañana. Bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación también, Ministro. ¿Cómo anda el tema de su cartera de Estado? Entiendo que, por ejemplo, entre otras cosas, Ecuador ha reducido, y se lo escuché a usted, señalar las importaciones por 1.760 millones de dólares en nueve meses, es decir, de enero a septiembre. ¿Eso es un buen camino, Ministro? Así es, Javier. Javier, hemos tenido muy buenos resultados en la política de producir más en el Ecuador, porque eso básicamente es lo que buscamos, ¿no? Una parte para sustituir importaciones y otra parte para exportar. Realmente ha habido una reacción muy positiva del empresariado ecuatoriano hasta esa iniciativa, así que ha habido buenas inversiones en los 14 sectores estratégicos que hemos determinado en el país. Así que estamos, como digo, muy contentos. El día de hoy, aquí mismo en Cuenca, vamos a inaugurar una fábrica de bicicletas ya con un componente casi del 70% nacional. Es decir, ya estamos haciendo hasta los aros aquí en el Ecuador. Y eso tiene una perspectiva enorme, porque ya no solo es para el mercado ecuatoriano, sino que ya podemos exportar también a la región andina, Sudamérica, con un componente nacional de esa naturaleza. Hablemos de esa fábrica, entonces, Ministro, que hoy usted la va a visitar, entiendo, para ver cómo está el proceso. Usted ha señalado que casi el 70% está prácticamente hecho en Ecuador una bicicleta, ¿no? Así es, y con inversiones que han hecho empresarios cuencanos con una muy buena visión. Entonces, ahora sí ya podemos decir que tenemos bicicletas ecuatorianas, que vamos a sustituir importaciones que ya nos importarán, porque además son de excelente calidad. Así que esos son los esfuerzos que han hecho empresarios cuencanos. Lo mismo, después vamos a visitar una nueva fábrica de cocinas de inducción, que será la tercera ya en Cuenca, que realmente nos da mucho ánimo a seguir en este afán nuestro de cambiar la matriz energética del país, cambiando gas por energía eléctrica. Y también nos llena de satisfacción que el empresariado haya confiado en esto. Aquí, por ejemplo, también Indurama tiene una cadena de producción muy importante, que incluso ya se van a producir también aquí en Tarpuk las tarjetas para las cocinas de inducción, que eso también nos permitirá ya también tener sobre el 50% del componente nacional y también para poder exportar. Usted sabe que Colombia ya está también, me parece que en dos departamentos, también cambiando a inducción. Así que hay un mercado enorme. Así que, mire usted, en Quito también se están haciendo lo mismo, en Guayaquil hay empresas en Quito de Casa, en Guayaquil Mave, que están produciendo también ya las cocinas en forma importante. Lo que significa entonces, ministro, que este cambio de la matriz, en este caso energética y también la matriz productiva, se están logrando los objetivos que en los ministerios correspondientes, en el suyo propio, ¿se propusieron, ministro? Por supuesto que sí, estamos logrando, todavía falta, obviamente, mucho, pero estamos en el camino correcto, eso es lo importante. Mire usted, cuando tomamos las medidas en noviembre del año pasado, decían que no hay jabón Rexona, que no hay el otro jabón. Ahora todos esos jabones se están haciendo acá, que no se hacían jugos, que no se hacían... Ahora todo estamos haciendo acá, estamos utilizando, que no había cómo utilizar papa nacional, ahora estamos utilizando papa nacional. Y no ha pasado nada, la gente está contenta, porque realmente las cadenas han sido imaginativas para poder brindar el mejor producto a los ciudadanos. Mire usted también los supermercados, pasaron del 87% de producto nacional al 93% en percha. Entonces todo eso nos da una satisfacción enorme, porque eso se traduce en fuentes de empleo. Hay más ecuatorianos empleados y eso nos satisface mucho, porque esa es una de las prioridades del régimen general de empleo. Ministro, otra inquietud, y no sé si usted tenga conocimiento, me imagino que sí, pero es que también el régimen está tratando de preparar un proyecto para reemplazar calefones a gas. También. ¿Sí? Por supuesto que sí. La idea es que dejemos de consumir el gas en la medida de lo posible en la mayoría de los hogares. O sea, no solamente son las cocinas de gas a cocinas de inducción, sino también el tema de los calefones. Por supuesto. Ya hemos bajado los aranceles de los calefones eléctricos, así que se pueden importar sin ningún problema. Y hay dos fábricas también que se están instalando en el país. Pero mientras eso pasa, vamos a poder importar ya los calefones y las duchas eléctricas a cero, a cero de gravamen. Debo decirle que el impacto no es tan grande como las cocinas. El 93% de los hogares cocinan con gas. En cambio, solo el 13% utiliza calefones a gas. De tal forma que la mayoría usa duchas eléctricas, ya calefones eléctricos, pero ese 13% también es nuestro objetivo cambiar. ¿Cuál es el porcentaje de cocinas de inducción hasta ahora que se tiene? Bueno, según las cifras que tenemos de producción nacional, se han vendido ya en el mercado cerca de 8.000 cocinas, pero también tenemos registro de importación de 10.000 cocinas que se han importado que también ya han sido vendidas. Es decir, estaríamos hablando de alrededor de 18.000 cocinas que ya están en los hogares ecuatorianos. ¿Hay mayor flexibilidad para la importación de esto o me equivoco, ministro? Sí, hemos flexibilizado al máximo también mientras arranca el proyecto, pero obviamente también vamos a darles prioridad y apoyarlas a la industria nacional. El día anteayer ya vino una empresa alemana, la cual yo la visité hace un mes y medio atrás. ¿Y cuál fue el resultado? Ya vinieron y ellos están ya en conversaciones con empresarios ecuatorianos para ampliar sus plantas. De tal forma que, mire, esa es una nueva inversión que se va a hacer en el Ecuador por parte de la empresa Ego alemana. Y también esta tarde me reuní aquí en Cuenca mismo con empresarios franceses que están ya en Cuenca para hacer ya la vitrocerámica, es decir, el vidrio de la cocina también se lo va a hacer acá en Cuenca. Entonces, mire usted, realmente hay una confianza de la empresaría ecuatoriana en las políticas industriales del régimen y eso nos alegra mucho porque de eso se trataba, de que nos perdamos el miedo, el recelo y que comenzamos a producir en serio ya las cosas que el país nos puede hacer. ¿Ha habido ese cambio entonces hasta de mentalidad, ministro, de decir yo puedo hacer en el Ecuador tal cosa? Por supuesto, mire, tenemos un sector empresarial muy dinámico en este momento, el empresario de Cuenca, un sector muy emprendedor, pero en general en el país tenemos realmente ahora una nueva camada de empresarios de altísimo quilates que realmente están viendo la posibilidad no solo de captar el mercado interno, sino sobre todo el internacional. Estamos a puertas de entrar a 27 mercados en la Unión Europea y obviamente tenemos que prepararnos tanto en la calidad como en la cantidad de productos que se van a exportar a esos mercados. Esto refleja, ministro, que usted ha establecido una política de acercamiento al sector privado entonces. Por supuesto, el cambio de la matriz productiva tiene que hacerlo el sector privado y nos hemos acercado también a los municipios porque también a los consejos provinciales porque también ellos son parte del cambio de la matriz productiva. Tienen que haber los espacios en las ciudades para poner las industrias. Mire, Cuenca mismo tiene un problema serio de que ya no tiene dónde crecer. En el parque industrial de Cuenca están creciendo para arriba y eso obviamente encarece costos significativamente. Entonces, con las autoridades locales estamos también hablando para ver dónde se pone un parque industrial. Lo mismo en Ambato, lo mismo en Manta, en Río Bamba. Se está trabajando ya en eso, quito que también estamos en un problema serio de colocación de industrias. Así que esto del cambio de la matriz productiva es un gran acuerdo nacional de todas las partes para poder sacar adelante la industria. ¿Se le ha dado un giro entonces a lo que se estableció en su momento por parte del Ministerio? Por supuesto, por supuesto. Tenemos un acercamiento mucho más preciso con las empresas. Tenemos un diálogo permanente. Las puertas del Ministerio siempre están abiertas para dialogar con todos los sectores. Recibimos siempre las quejas y todo. Y ahora, por ejemplo, ayer nos hemos reunido en el Ministerio Coordinador de la Producción. Nos hemos reunido con el nuevo director de ARSA para eliminar todos esos trámites de los registros sanitarios. Hay países que no tienen registro sanitario, sino que el control se lo hace posterior en percha. Es decir, hay que confiar en que el empresario va a ser un buen producto. De lo contrario, se lo castiga y se lo saca de percha definitivamente. Pero hasta que nazca un emprendedor aquí en el país todavía tenemos serios problemas de burocracia que tenemos que eliminar de Dios mediante hasta diciembre. Eso estará listo y ya no será un martirio para sacar un certificado o un registro sanitario, sino más bien, como digo, hacer los controles en percha de la calidad. Porque a veces nos quedamos en calificar los papeles y no el producto. Entonces, lo lógico es que más bien se haga un análisis posterior del producto que ya está en percha. Porque de pronto le pueden mandar a usted al laboratorio un producto de excelente calidad, pero después eso se va degradando. Entonces, lo importante es hacer el control en percha. Ministro, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Javier. Que tenga buen día. Buenos días a usted. Gracias al Ministro de Industrias y Productividad, el economista Ramiro González, este cambio de la matriz productiva, estos acercamientos al sector privado para el desarrollo de lo que se ha planteado en ese ministerio. Siete de la mañana, 50 minutos. Vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos.